Vale, pues estamos aquí, hablamos con Caste. ¿Cómo valoras el partido de hoy? Bueno, sabíamos que era un equipo complicado, que nos iba a tocar correr, pero al fin y al cabo los partidos se ganan por detalles. No se han ganado balón parado, pero bueno, es lo que nos toca, levantar cabezas a la semana que viene de otro partido. ¿Cuál creéis que ha sido el cambio de la primera parte a la segunda? No, yo creo que hemos jugado igual, pero es eso, el balón parado es decisivo, no estamos contundentes y al fin y al cabo te acaban. Y encima siendo el Atleti, que las pocas que tienen que dar a la meter. ¿Y qué aspectos creéis que tenéis que mejorar de cara al próximo encuentro? Bueno, llevamos muchas porterías, no llevamos ninguna portería a cero, llevamos una o pocas, así que eso, seguir trabajando decisivamente y cuando dejemos la portería a cero, pues puntoaremos. Así que nada, todo eso.